Don Carlos Lucilo López Barrios cumple 20 años al servicio de la Institución Deportivo Marquense y lo reconocieron como una de las personas destacadas en el rol de mantenimiento del Estadio Marquesa La Ensenada. ¿Qué le digo? Pues ahí contento, agradecido con Dios primero y luego con todas las juntas directivas que han pasado durante estos 20 años que he estado aquí laborando para el Club Deportivo Marquense. ¿Ha sido, sin duda alguna, unas dos décadas que se dicen así de fácil, pero que ha llevado también su sacrificio, su entrega ante esta institución? Sí, de hecho así es, pues hemos pasado momentos buenos, malos, regulares, ya ve que en una institución de todo hay y mayormente así como está el Deportivo Marquense, pues, verdad, es una institución que siempre tambalea por, digamos, por la cuestión económica y luego, pues, ¿qué le digo? Agradecido con Dios siempre por todos esos años que me ha dado de trabajo aquí, verdad. Son varios años al servicio de la institución, donde ha visto pasar juntas directivas, jugadores, ha reído, llorado, donde su deseo mayor es ver a su equipo de nuevo en el máximo circuito del fútbol guatemalteco. Cuando yo entré a trabajar aquí a la institución, pues, yo sabía el reto que tenía, verdad, porque en primer lugar el estadio estaba un poco abandonado, tampoco le digo que ya lo tenemos al 100, verdad, porque cuesta, es de invertirle y todo eso, pero ahí vamos nosotros con nuestro trabajo, con la lucha que estamos haciendo para mantener bonitas las instalaciones. Yo creo que la ilusión de todo marquense es tener nuevamente al marquense en Liga Nacional, aunque cuesta un poquito porque, si se da cuenta, la economía en Guatemala, y no solo en Guatemala, en todo el mundo casi, el fútbol siempre cuesta un poquito mantener los equipos, pero yo digo que primero de Dios este año subimos. El trabajo de mantenimiento de las instalaciones del Estadio Marqués Arancenada lo ha mantenido realizando por dos décadas, donde el pasado 1 de febrero de 2020 cumplió 20 años de pasión por el trabajo en beneficio de los leones de marquense. Reporta R.J. Torosco